¡Suscríbete al canal! ¿Tienes alguna pistola? Eh... no, tengo... la UCI Tengo un de ahí destruyendo la recortada de tu mano Me ha apagado Este lo ha mirado el Paco allá, ¿no? Sí, por ahí ha dejado una recortada y algunas cosas Yo se lo voy con una UCI, ¿eh? No sé cómo veréis vosotros Tengo una mini 14 Que me he dado un cabezazo al subirme Y me he reto Yo... voy muy flojo de loot ahora mismo Sí, la verdad es que no me va a suponer una diferencia Con el 3 Aquí dejo uno del 2, Paco Tirad el coche de vosotros Voy en la moto mientras Vale, ve una coñoneta, ve una coñoneta Ve una coñoneta, ven hacia nosotros, ¿eh? Vale, vienen a por mí Me están disparando, me están disparando Qué falso, tío Pero se han bajado de la camioneta, ¿no? No sé, me han disparado Ya no le dispararon a nosotros Sí, sí Joder, tengo putas escopetas, tío Vuela ¿Venís hacia donde estoy yo? Sí ¿Nos siguen, no? Creo que no Qué pena de... Voy con un Winchester y una UCI, tú, eh Al lorito Llevo yendo para esas casas ¿Se hallan algo conmigo en la moto? Esas no se ponen Yo sigo sin verlo, tío Estoy fío Sí, sí, veo peña Veo peña ahí, eh Están arriba Sí, no tenemos nada para darle de lejos Sí, no tenemos nada para darle de lejos No me lo creo Qué suerte me hubiera tenido Ha explotado la moto, como dice Sí, sí Han cogido la cañoneta, eh A la flagoneta Sí 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 Se nos aleja Vale, vale, va a rodear Vale, va a rodear Va a rodear ¿Eh? ¿Eso está luego lecinado? ¿Eso está luego lecinado? Un árbol Vale, vale, va a rodear Vale, va a rodear La nave del muero Joder, pero como me dan tan heavy, tío ¿Qué? Yo no lo entiendo, tío Cómo la peña es tan buena Tengo pibas aquí al lado ya Se da la vuelta, y en un momento, tío, me ha puesto un... Gracias. Hostia, hostia, hostia. Detrás, detrás, Mario. Están entrando. Paco, están entrando. Ahora te río. Un al suelo. Me he movido. Joder, cómo tardaste, tú. Este tiene... Me los han dado. Eran dos solos, eran dos solos. Muertos, muertísimos. Igual es que yo me he llevado a uno. Un mazo, balas del 5. Alguien necesita. Yo tengo 171 y del CAR tengo... Tengo casi 300 balas del 5. Vamos a separarnos un poco, ¿vale? ¿Dónde has sacado el coche, Paco? Vale, me voy al edificio este. ¡Eh, coche! ¿Dónde? Van al loot. Es una party, ¿eh? Es una party, una party. Vale, se han pirado. A ver si van a por el... A ver si van a por el esto, creo yo. Iban cargaditos, ¿eh? Vamos a donde has marcado. ¿Dónde he marcado? Es amarillo. Yo esperaría, tío. Ya verá donde cierra, que tenemos de todo, tío. Tenemos coche... Si necesitas algo, es que tenemos de todo, tío. No nos hemos acercado al loot, a ver si queda algo, ¿eh? Ya. La gran pilla a todo lo bueno. No voy yo. Vale, la party esa que teníamos que he salido con el coche sigue ahí. ¿Ahí? ¿Dónde? En esa montaña. ¿Les has visto? Sí, les he visto. ¡Eh, eh, eh! Me tiran, me tiran. Los de la montaña, ¿no? Desde la montaña que tenemos en 100. Por ahí andan. Vale. Voy a asomarme por ahí. Me revientan. He sido yo, he sido yo. Luego coche. Es que hay un loot a ellos. Tío, será la cabeza, tío. No me jodas. A ver, tal y como está esto... ¡Buah! Estamos dentro, chavales. Estamos dentro, peña. Estará el loro, ¿eh? Más o menos estamos bien repartidos. Veo peña muy lejos en 95. 95. No. Está llegando el pibe, ¿eh? Se ha metido atrás el cerdo. Vale, veo peña, ¿eh? Veo peña. Están ahí, ¿eh? Están en 95. Vale, lo han matado Vale, el círculo ya está encogiendo El pibe que teníamos aquí A nuestra derecha En plan en 160 o así Va a tener que venir ya hacia nosotros Vale, si está la peña ahí, tío ¿Dónde? Por la ladera Vale, le ha ayudado a tumbarlo Es mazo peña en la ladera, os lo digo ¿Cómo no le da ni un tiro a ese hombre, tío? He matado a uno, eh De los que había en la ladera No está roto en la ladera Joder, han pasado las balas por encima, tío Círculo, círculo, chavales Sí Vámonos, vámonos al círculo Avanzamos a las casas delante Vale, veo peña a la derecha, eh Vale, le he dado No les veo, tío Sí, sí, está a la derecha, a la derecha Vale, en la carretera Qué hijo de puta se vive, tío Hay que correr, eh Estoy quedando el truquito a lanzar los tiros más adelante Quedan ocho, chavales Sí, sí Está ahí, está ahí, está el pie, está ahí Vale, le he dado uno Vale, le he dado uno Vale, muerto Círculo, círculo, chavales Les veo ¿Dónde? En 100 Tenemos círculo, chavales Está aquí, está cerca, está cerca He tumbado uno, he tumbado uno Voy a saco, voy a saco Círculo, antes Joderos Tío, chaval Partidaza, tú Me lleva cuatro, tío Yo también, con Guito Ole Ole Boom Guay, sigue rápido, eh He tumbado a uno ¿Tú has tumbado a otro ahí? Sí, sí, sí Brutal, chavales La segunda que ganamos en squad Dos, tres solos, tío Dos seguidas Dos seguidas, eh Sí, sí ¿Es verdad? ¿Es verdad?